Yo quiero decirles que he estado muy preocupado, muy preocupado desde ayer en la noche, porque miren, la violencia que en ocasiones se presenta en el Estado es verdaderamente preocupante, que tiene a uno, lo mete a uno en una dinámica muy especial, porque el gobernador del Estado quisiera que todos tuvieran paz, que no hubiera problemas. Ayer lamentablemente en un municipio de Aguacolcito, en Aguacolcito, muy cerca de Chilapa, hubo un lamentable, reprobable y cobarde libre. También asesinaron a Ramperi Hernández Acevedo y a su familia, a dos de sus familiares. Y les quiero decir que yo lo lamento mucho, porque el gobernador no quisiera que sucedieran estos hechos, pero el gobernador también entiende que tiene que enfrentar todas estas circunstancias y buscar hacer justicia. Lamento mucho lo de Ramperi Hernández, porque Ramperi fue mi compañero diputado en el año de 1993. Con Ramperi Hernández había una relación muy respetuosa, muy responsable. Recientemente, platicé con él, un chimpancino. Permítanme, desde aquí, enviar mi más sentido pésame a todo el pueblo de Aguacolcito y a todos los amigos de Ramperi Hernández Acevedo. Ramperi fue líder del PRD hace algunos años, y no tengo en este momento otra determinación que expresar mi pésame y comprometer para que los responsables sean buscados y castigados como lo marca la ley.